Mi gente linda, vamos a ver a Césia cantando esta canción de Winnie Houston. Es una canción muy difícil. Por ahí me mandaron este videíto. Vamos a ver qué tal ella la cantó. Recuerden, por favor, regalarme un like, que es lo único que le pido para que YouTube recomiende estos videos, señores. Vamos allá, vamos a ver a Césia. Y así se inicia la guerra. ¡Guau! ¡Eso! Señores, esta chica siempre me sorprende en la manera en que interpreta las canciones y canta. Hay mucha gente que piensa que quizás ella no es una gran cantante. Para mí eso es mentira. Además con esta canción se comprueba que ella es una pero dura, dura cantando. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito hay esos juegos! Escuchen las terminaciones. ¡Viene Corillo! Pero ustedes están escuchando. Ustedes están escuchando lo que yo estoy escuchando, ¿no? Se pasó ahí. Escuchen esta nota. ¡Chequen! ¡Viene Corillo! ¡Guau, mano! Muy dura, Césia. Pero muy, muy dura. Merecido el premio, señores. Hay mucha gente que no estuvo de acuerdo, pero para mí, merecido es una gran cantante. Pero una súper cantante. ¡Guau, mano! ¡Qué bien! Ustedes saben que tengo que parar por copyright. Me encanta y para mí es algo humilde de su parte que ella esté cantando en un karaoke. Creo que un karaoke, si no me equivoco, escríbanmelo ahí en los comentarios. Pero para mí, súper humilde. Hay artistas que cuando llegan a un cierto nivel ya no van a un karaoke, que no interactúan así con la gente. Y para mí, esta niña se pasó. Mi respeto para ella por hacer esto. Álvaro. ¡Falsete! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito, falsete! ¡Qué bonita interpretación! Y es una interpretación en informar, por llamarlo de una manera, porque ella lo está haciendo normal. Así normal ahí. Déjame cantar algo aquí en este karaoke. Me encanta. Yo creo que es espectacular. ¡Guau! ¡Guau! Bál-bara, 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 bál-bara. ¿Qué pasó Ceci ahí? Demasiado mortal. Yo me imagino ella agarrando esta canción realmente y metiéndola en un concurso. Es increíble. O sea, yo me imagino que ella rompería, pero con todo. A menos que yo me esté equivocando y esta canción ella la haya cantado en el concurso. Y así, déjenmelo ahí en los comentarios también. ¡Bravo! Muy dura. Muy dura. Muy dura. ¿Qué podemos decir? Creo que es increíble mi respeto por lo natural, por lo... Cómo ella está ahí cantando, como les digo, en un karaoke sencilla, sin pararle a nada y sin tener esa cosa de que soy una artista y tengo que estar así, asá, en... No. Ella está normal, cantándole a la gente, quizás a sus amigos. Me encantó. Y sacando algo de lo que tiene que ver con su voz. Creo que tiene muchas cualidades como cantante. De verdad que, como lo dije hace un rato, merecido que ella ganara. Muy dura ella. Muy dura. Ya tú, Chávez. Recuerden, por favor, suscribirse a este canal y regalarme un like. Ya tú, Chávez.